¿Qué es el aforo completo más adelante? ¿Qué es el que yo más honro de ACRIP? Es esta cantidad de gente que voy conociendo a lo largo de la vida. Pero la primera invitación que les quiero hacer hoy es que no solamente conecten con el que tienen al lado, sino que entiendan que ser diverso también hace parte de conectar con las personas que tienen atrás, que tienen adelante. Mire a Juan Carlos sentado allá tan humildemente también. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bueno, gracias primero a la Junta por permitirme abrir hoy este evento. De verdad, muchísimas gracias. Espero hacerlos quedar bien de alguna manera. Bueno, la pregunta, y Viviana me podrá decir qué fue así a las 12 de la noche, le dice, de verdad, tengo algo que me está atravesando. Y la pregunta que me está atravesando por estos días, y es de verdad, es ¿estamos destinados a crecer? Y evidentemente es así. Y es de la razón podemos decir, estamos destinados a crecer. Pero en ese estar destinados a crecer muchas veces se nos olvida. Y se nos olvida que realmente estar en un escenario como estos y conectar con los que están atrás, con los que están adelante, y conocer personas. Yo les digo que yo ya hoy conocí como a 10 personas maravillosas, ya tengo el celular guardado, el contacto guardado, y son amistades que pretendo cultivar en el futuro. Es así, y de verdad, les repito, eso es uno de los temas que yo más honro de Acrío. Cuando estamos destinados a crecer, cuando conectamos con la diferencia, honramos esa diferencia. Cuando estamos destinados a crecer y entendemos que crecer también, crecer significa incomodidades, ¿o no? Crecer significa incomodidad. Y el arriesgarse, el conectar con otras personas, el aprender. Esta semana conecté con algunos colegas y yo, bueno, ¿vas a ir al Día del Ejecutivo? No tengo mucho trabajo. Bueno, pero este no es el mejor trabajo que podemos hacer por nosotros hoy. Estar aquí conectando con otros, aprendiendo. Todos los expositores de lujo que de verdad nos acompañan hoy, muchísimas gracias a todos ustedes, las caras que ya voy viendo que nos acompañan desde temprano. Tenemos una parrilla de lujo hoy. De verdad, ellos van a ser gran fuente de aprendizaje para nosotros, pero la fuente de aprendizaje también está al lado de ustedes. Si existiera alguna máquina, y esa es una de mis fantasías, que existiera alguna máquina, esto se está moviendo solo, yo no estoy haciendo nada, lo juro. ¿Lo puedo devolver? No estoy haciendo nada. Bueno, alguna maquinita donde pudiéramos poner todo el conocimiento de esta sala y empezar a procesar, ya con eso somos sabios. Entonces, disfruten y pónganse la meta de... Te lo juro que no lo cogí. Bueno, uno de los temas que tengo que aprender, ya sabemos qué es. Pónganse como meta conectar con 10 personas al menos. Conectar con personas diferentes. Bueno, Gladys Vega, para los que no me conocen, vicepresidente de Sostenibilidad y Talento de Altra, esas personas que están ahí son mis personas favoritas en el mundo, los que además me retan y me desafían todo el tiempo a crecer. Como se darán cuenta, pues tengo dos adolescentes, y eso sí que me desafía a crecer a diario. Pero decidí en mi vida resignificar y no decir, esta adolescencia yo no la voy a pasar mal, yo voy a resignificarlo, yo voy a decir, voy a aprender de ellas. Y eso es lo que estoy haciendo en este instante. Entonces, cada vez que me contestan mal, que me hacen mala cara, que no sé qué, que mamá no quiere, yo digo, estamos en proceso de aprendizaje, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo a ser mejor mamá. Eso es lo que yo estoy haciendo. Germán, mi esposo, una persona que también me desafía todo el tiempo a crecer y aprender. Trabajo en un fondo de inversión de capital privado, soy la vicepresidente de Sostenibilidad y de Recursos Humanos, un espacio de gran aprendizaje para mí también. Tenemos 15 compañías, 17 mil trabajadores de diferentes sectores en la región, desayuno con oil and gas, estoy al mediodía con tecnología, en la tarde estoy con retail, al otro día estoy con tratamiento de aguas. Gran fuente de aprendizaje. Realmente disfruto muchísimo mi trabajo. Soy consultora senior también de Revelle Group, la consultora, para quienes no saben, de Dave Woolwich. También disfruto un gran escenario, compartir con los consultores, crecer, estar y pararse de este lado. Y por eso honro tanto a las personas que se paran en las tarimas para estar acá. Ninguno va a improvisar, estoy segura de eso. Y para eso estudió, leyó, se trasnocho anoche, se estresó. Esta mañana volvieron a revisar sus notas, volvieron a repasar mentalmente su primer minuto. Y eso nos hace crecer y nos desafía. Tengo 25 años de experiencia laboral, no lo debí haber puesto. ¿En qué momento puse eso? No sé. ¿Estaba cansada? ¡Qué horrible! Psicóloga especialista y coach. Bueno, aquí yo creo que algo, yo empecé a pensar cuando empecé a estructurar las palabras, ¿qué es lo que nosotros tenemos en común? ¿Qué es lo que tenemos en común las 500 personas que nos van a acompañar hoy? Lo primero es que, por supuesto, en un mundo en que ya está de moda hablar de digitalización, de robótica, de inteligencia artificial, lo que nos pone a nosotros en común en esta sala es que nosotros estamos obsesionados por hacer que los seres humanos, que las personas que nos están rodeando, con los que trabajamos, con el impacto que tenemos en la sociedad sean mejores y que también tengan nuevos procesos de aprendizaje. Y yo creo que en ese proceso de pensamiento cambiante en el que estamos fluyendo de empresas que, pues a mí, y yo inicié en esas empresas desde hace 25 años donde solo pensábamos en la rentabilidad y hoy estamos pensando en propósito. Obvio, quieren ser rentables, pero están pensando en sostenibilidad y están pensando en propósito. Pasamos de las jerarquías al network, al network, a las conexiones, al pensar en la diferencia, del control al empoderamiento, de la planeación, por supuesto, a la experimentación y de la privacidad a la transparencia. Yo creo que todo esto, todos estos elementos que los expositores hoy van a estar conectando con ustedes es lo que a nosotros nos debe desafiar en el día a día desde nuestro rol. Y estos retos, por supuesto, nos exigen eliminar los límites y formar redes. ¿Tiene esto que ver con diversidad? Todo. ¿Con inclusión? Todo. Todo. Y es que yo, como lo he querido pensar y como yo lo he venido resignificando en el último periodo, inclusión, sí, inclusión, estamos hablando de género, estamos hablando también de razas, de geografías, estamos hablando de muchos elementos, pero estamos hablando también de Carolina y yo que venimos del mismo mundo de recursos humanos, tenemos las mismas pasiones, ella y yo somos muy diferentes y tenemos estructuras diferentes y poder sentarme con ella, honrarla y aprender como lo hago de verdad, ¡qué rico! Eso es inclusión. Por lo menos es la forma en que yo lo he querido resignificar. Fluir de la convergencia a la divergencia y cuando estamos hablando de fluir de la convergencia, la divergencia es, ¡qué rico! Por supuesto. Y yo sé que estamos empezando todos nosotros a resignificar el conflicto como una fuente de aprendizaje y realmente esos procesos de aprendizaje solo se van a poder dar cuando convergemos, por supuesto, pero también nos damos la posibilidad de diverger, de disentir, de no estar de acuerdo. Y con muchos de ustedes, seguramente con los planteamientos que van a estar aquí, puedo no estar de acuerdo y desde ahí lo puedo honrar. Ser capaces de discrepar para, por supuesto, construir y tener una curiosidad responsable. No sé si eso llega con los años, a mí me ha pasado. Yo hoy ya me siento, cuando leo, yo ya no leo por obligación, yo leo lo que quiero leer. Y ya no es la carrera de terminar como ese libro y esa ansiedad de tener ayer que la emoción me daba cuando ya iba como en la página 400 a punto de terminar el libro, ¿no? Ya ni siquiera eso, además ahora con Kindle uno ya como que esas proporciones las va perdiendo, pero ya es esa capacidad de gozo de poderse sentar y leer y disfrutar porque, bueno, además esto lo escuché hace tal vez un año y me ha empeliculado bastante con eso y es que dicen que los seres humanos tenemos que aprender, triplicar nuestro conocimiento, bueno, aumentar nuestro conocimiento, no es triplicar, aumentar nuestro conocimiento en un 30% cada dos años. ¿Qué estamos haciendo hoy para que eso suceda? Por supuesto, ACRIP es un foro para ustedes de fuente de aprendizaje, por lo menos lo es para mí y lo ha sido para mí históricamente. ACRIP realmente para mí ha sido fuente de aprendizaje y muchos dirán, ay no, pero es que esos cursos, hay algunos cursos que ya no están para mí en este nivel, no, no, al foro que vaya, algo tengo que aprender, algo tendré que aprender y como les digo, lo que queremos lograr en ACRIP no es necesariamente, sí, queremos tener parrillas de lujo, queremos tener encuentros de lujo que hoy les vamos a contar, pero queremos que esto, que el network sea una realidad para ustedes y si alguno de ustedes, no trabaja de manera consciente su red de contactos, preocúpese, preocúpese, es algo que yo empecé a gerenciar en mi vida hace 10 años y cuando yo conecto con una u otra persona no es que solamente esté pensando en el networking, no, no, estoy disfrutando porque sé que la conexión con uno u otro me va a agregar y me va a sumar y me va a sumar en mi vida. Y realmente en este proceso y con todos estos elementos lo que tenemos que hacer es campeones de inclusión y ser campeones de inclusión es ser conscientes de buscar nuevas ideas de todas partes y no limitarnos a nuestro propio observador porque quien solo se mira al ombligo, quien solo se mira hacia adentro, quien solo mira, pues no crece, punto, no crece. Entonces hoy, con ese observador mucho más amplio, con esa expectativa de aprender, escuchemos a cada una de las personas y a las personas que nos rodean. En ACRIP estamos trabajando muy fuerte, como les digo, para que seamos punto de encuentro y aprendizaje, para que el talento humano en Colombia esté al más alto nivel y sea la prioridad número uno y el auténtico motor de influencia y de decisión. Ahora, y ustedes, algunos estarán de acuerdo conmigo, aquí en Recursos Humanos, cuando estamos en este rol de HR, pasamos de ser estrategas a ser recreadores, de ser coach espiritual, a ser, eso a mí me ha tocado hasta de chamana, eso a mí me ha tocado de todo. En el día a día, yo fluyo por diferentes roles en mi vida y sí, es lo que me toca y me toca navegar esas paradojas y eso es lo que me hace realmente poder fluir en mi rol. Y muchas veces en estos 25 años y tengo que decir y alguien le compartí esta mañana que gracias a Dios yo soy una bendecida y puedo decir que trabajo en mi misión, yo trabajo en lo que realmente es mi misión de vida. Yo no voy a llegar a los 50 años en película diciendo tengo que encontrar mi misión, no, yo ya la encontré. Hace 25 años la encontré. Pero en ese rol y en esos 25 años también muchas veces le he pasado mal, mal, porque a recursos humanos también lo cogen de paño de lágrimas, también somos catalizadores de energía, también nos toca contener la energía de las compañías y a nosotros ¿quién nos contiene? Bueno, esta red está para contenerlos a ustedes también. En el 2019 tuvimos 59 eventos, más de 4 mil personas, 59 eventos no es menor. Y de verdad, muchas gracias a todo el equipo de ACRIP por esto, mantener esta parrilla es un tema bien relevante. Son 59 eventos. ¿A cuántos vinieron ustedes? Más de 4 mil personas impactadas, 12 eventos de gran formato del Día del Ejecutivo donde siempre hemos tenido históricamente. Preguntaba hoy en la mañana cuántos días del Ejecutivo hemos tenido, me decían que 30, 30 años del Día del Ejecutivo. ¡Wow! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! Y en este momento hay que mirar para atrás y honrar a los presidentes y a los equipos anteriores también de ACRIP y desde ahí el agradecimiento a todas estas personas que han contribuido a esta comunidad. La cumbre laboral. Vamos para la versión 3 este año. Versión 3. También con 500 personas en promedio. Más de 500 personas afiliadas y en dos años vamos a tener el doble. Les aseguro que vamos a tener el doble. No sé qué nos vamos a brujear, qué vamos a hacer, pero vamos a tener el doble. Vamos a tener el doble. En el 2000, ¿qué pueden encontrar? Vamos a tener... Lo primero que estamos haciendo es... El año pasado quiero contarles que la Junta hizo un ejercicio muy de conciencia y dijo, ok, lo que nos ha traído hasta aquí y que honramos, agradecemos, es lo que nos va a llevar hacia adelante. Y dijimos, no, tal vez hay algunos ajustes que tenemos que hacer en el modelo. Y lo primero que nos pensamos es, mire, realmente lo que tenemos que hacer es alinear nuestra oferta de valor también por segmentos. Entonces, lo primero que vamos a hacer este año es vamos a lanzar una respuesta que les pido, por favor, que contesten. porque además ahí empieza todo el mundo a padecer que no, que voy en el 10, en el 20, en el 30, y la gente no contesta, contesten. Ustedes son los principales que sufren ese tipo de procesos que las personas no quieren contestar en las compañías, entonces, colaboren. Entonces, y queremos saber qué es lo que quieren, qué es lo que quieren escuchar, qué es lo que quieren ver, qué es lo que quieren ver hacia adelante, qué se quieren reinventar. Y yo también los invito a que nos digan, oiga, este evento, además estamos, sí, pues, obviamente ya todos se dieron cuenta, pero, nuevo formato, estamos en un nuevo escenario, estamos haciéndole, introduciendo cambios a los, a los formatos también que estamos teniendo, y todo eso es un riesgo. También les he dicho, aquí podemos pasar al desprestigio todos los de la junta, pero pues, por lo menos juntos nos vamos, en esto o no. Vamos a tener una nueva agenda académica, con el comité académico, aquí ya estoy viendo algunos miembros del comité académico, ahorita los voy a nombrar, pero de verdad, muchísimas gracias, estamos haciendo un ejercicio con ellos, donde vamos a replantear toda la agenda académica. Vamos a resignificar, en función de lo que ustedes quieren escuchar, cómo debemos, porque además, eso, pues gracias a Dios, o sea, yo creo que aquí tiene muy buena reputación, y pues tenemos todos los días consultores, speakers que nos llaman y dicen, queremos un foro. Bueno, queremos organizar eso para que tenga un orden lógico para todos ustedes. vamos a tener más espacios de, de, de networking, entonces vamos, de pronto los vamos a invitar solamente a una, a una cata de vinos. Y sabiendo que, hablar con el del lado, con una copita de vino, que es inspirador, ese ya es proceso de aprendizaje. Entonces, queremos abrir más formatos de estos. vamos a tener viajes internacionales de referenciación, estamos, hicimos una alianza con Magneto, quienes tienen el stand afuera, y, eh, vamos a tener dos visitas de referencia este año. La primera, no se emocionen mucho, está vendida, está cerrada, nos vamos en marzo para Silicon Valley. Quiero contarles que el año pasado estuvimos en Silicon Valley de las mejores experiencias de aprendizaje que he tenido en mi vida, por lo menos, en los últimos 10 años. No solamente por ir a las compañías a las que fuimos, escuchar a los presidentes, a las personas que están transformando y modelando culturas en estas startups, sino porque irme con 40 colegas de Recursos Humanos, desde el desayuno, almuerzo, comida, no sé qué, el bus, todo, una delicia. Bueno, es que, como podrán ver, eso me conecta mucho. De verdad, me conecta también de generar espacios, de conexión. Y en junio nos vamos a Israel. Entonces, esta, está a la venta. Del 8 de junio al 15 de junio nos vamos a Israel. Vamos a dedicar después unos, un espacio y bueno, vamos a, va a haber un espacio también de turismo cortico, pero vamos a visitar, estuve revisando las empresas que se van a visitar, espectaculares, grandes procesos de formación. Israel, ¿por qué Israel? Nada más de, ¿por qué Israel? y es que realmente, Israel está siendo uno de los grandes hub de innovación. Vamos a mirar procesos de transformación cultural, realmente, y ver en este tipo de compañías, cuando yo dije, bueno, ¿qué cosas diferentes nos pueden contar de lo que, pues, ya nos están llegando o que estamos leyendo? y realmente, no es que les digan, nos digan grandes cosas, que yo regrese más inteligente, tal vez no, pero sí, ver en la práctica y ver cómo se conecta la agenda estratégica con la agenda cultural, con las diferentes agendas y cómo es, lo ven desde la lógica, dice, eso es lo que me hace sentido, eso es lo que me hace sentido y eso es lo que vamos a ver en Israel, yo ya me estoy montando, no sé cómo lo voy a pagar, pero yo me estoy montando en eso, no sé cómo va a ser, entonces, de verdad, quienes quieran tener información, este hasta ahora está saliendo, ya hay algunos cupos reservados, es de verdad, no es promoción barata, es de verdad, acérquense con el equipo ACRIP o con Magneto. La junta directiva, esta es la junta directiva para quienes no saben quién conforma esta junta, nos acompaña, pues, Carlos Mite desde la vicepresidencia de la junta, Juan Carlos, es el director quien nos ha invitado a todos a ser parte de esta junta y quien, estoy segura que es mentor del 20% de esta sala, conoce a todo el mundo, a todo el mundo lo conoce, Carlos es consultor independiente, Juan Carlos Álvarez es director de personas de Telefónica, Giovanni Cujare es HR Business Partner de Chevron, Germán París, consultor independiente, presidente PID, eso suena importantísimo, consultor en formación, Eduardo Lleras, socio también dueño de Coaching Group, gran consultor, Faver Arias, director de Recursos Humanos de la Universidad del Rosario, Libi Betancourt, vicepresidente de Recursos Humanos de Bolívar, Carolina Staiza de Grupo Sancho, Hugo Salcedo de Unilever, es una junta en la que nos la gozamos y trabajamos, esta no es una junta ir a tomar cafecito cada dos meses, no, nos sentamos más de una vez, por lo menos dos veces, a veces tres veces, cuatro veces al mes y trabajamos, nos cuesta un poquito centrar la conversación y concentrarnos, eso sí, nos toma media hora, pero cuando logramos conectar, gran fuente de aprendizaje también para mí, por eso, honro estar con ustedes, de verdad, es un orgullo trabajar con esta junta. El equipo de ACRIP, tenemos nuevo director, para quienes no lo conocen, Mario Plata, no sé, está perdido, mírelo, por allá está, de verdad, estamos seguros que Mario nos está copiando todas estas ideas que la junta quiere empezar a traducir en la realidad, nos está copiando las ideas, me encanta y estoy segura que vas a llevar a esta asociación a un mejor y más alto nivel. En el equipo de ACRIP está Julián Parra, desde Administrativo y Financiero, está Patricia como comercial, Yolanda en académico, Viviana, María Elena y Diego, de verdad, gracias al equipo de ACRIP, aquí donde los ven, no durmieron ni un minuto anoche, es la primera vez que hacemos un formato en este hotel y eso implicó que no durmieran, de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes. Al Comité Académico, de verdad, muchas gracias, le han dedicado muchas horas para, realmente quiero contarles, quien diseña el Día del Ejecutivo es el Comité Académico, quien le dedica, quien hace los contactos, quien hace las revisiones, es el Comité Académico, gracias a Debra, y regresas a Germán París, a Ciro Pérez, a Karen Copete, a Libby, a Juan Fernando Dávila, a Juan Carlos Linares, a Sandra Jaramillo, a Catarina Steinwich, a Alfredo Peñalosa, a Sonio Salazar, y a Lorena Poveda. Muchas gracias. Bueno, y especialmente, yo creo que el agradecimiento es para ustedes, que son los obsesionados por las personas, por el talento, por quienes creen que las personas, quieren que las personas sean el centro y el principal foco de atención para las empresas, por ustedes, quienes entienden la importancia de ser los consejeros de más alto nivel. Aquí no solamente estamos para desarrollar talento, también estamos para decir temas impopulares, también estamos para estar a la altura de poner posiciones. Y yo creo que este network, y Acrip también, no les digo que lo único, es un fuente más de aprendizaje. Y desde ahí conecten con Acrip. ¡Gracias!